Sol Re La menor Re Sol Re La menor Do Re Sol Do La menor Re Sol Di menor Do Re Sol Mi menor Do Re Sol Mi menor Mi menor Do Re Sol Do 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 Traste Cuatro Tercer Cuerda traste 3, segunda, tercera, segunda, tercera, traste 2, tercera cuerda, traste 3, segunda cuerda, tercer cuerda al aire, traste 3 de la segunda, retomo esta posición, esto se hace tres veces, y la cuarta, hace esto, es igual a la intro, nada más que termina en la tercera cuerda al aire, rasguido, 2 para abajo, 2 para arriba, 1 para abajo, hay una pequeña pausa, acordes que usa, sol mayor, re mayor, do mayor, la menor, mi menor,